¿Qué pasa si Messi es natural? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo te frena en una baldosa cuando va a mil? Es algo que no entendés, nos sorprende a nosotros mismos que jugamos profesional. ¿A vos te sorprende como colega de él de lo que hace Messi? De lo que hace Messi, sí. Es una maravilla lo que hace este chico. Y por muchos años dure que esté aquí en el Barça, que esté feliz y que lo hagamos disfrutar entre todos porque nos lo hace al resto. No lo hace fácil, es un futbolista que siempre aparece en las grandes ocasiones, siempre quiere jugar, participar, es ganador. Es una maravilla tenerle, de verdad. Messi para mí es único. Siempre juego con mi amigo y digo que es el dueño de este fútbol. En serio, a veces me pido si el tío es un humano. Para mí Messi es el mejor jugador que vi en mi vida y seguramente será el que voy a ver. No hay otro como él. Si recorta o no recorta, no lo sé. Yo lo tengo claro. El mejor jugador que yo vi durante toda mi vida es Messi. No pude ver a Maradona en vivo, digamos, he visto videos, pero de lo que tengo noción es el mejor jugador que vi en mi vida. No puedo decir nada. Un monstruo. La verdad que es una persona reservada, muy callada, pero yo creo que es una persona que no necesita hablar para imponer lo que es al resto. Entonces, describirlo a Leo, te faltan palabras para describirlo porque es el mejor del mundo, lo demuestra día a día. Personalmente, creo que es el mejor jugador que ha jugado el juego en el fútbol y todavía está funcionando bien, todavía está jugando un gol al juego, todavía está jugando a todos los equipos, jugando grandes golpes, grandes pasos. Tenemos la suerte de contar con el mejor del mundo, ¿no? Tendríamos que disfrutarlo mucho más, tendríamos que estar todo el día hablando maravillas de él, ¿no? A mí no me queda duda que si Messi sería brasilero, todos estaríamos diciendo que es un anormal jugador al fútbol, que es marciano. Es el mejor. Porque sabe jugar, porque hace goles, porque hace jugar, porque siempre está con todo respeto a todos los grandísimos jugadores que hay. Y que hay, primero Cristiano, felicitarle porque es un gran jugador, pero Leo está a otro nivel.